Evidentemente, cuando Benzema está bien, yo creo que hay pocos delanteros que puedan alcanzar el nivel de un futbolista como él, pero quizás, sí que es cierto que al conocerlo tanto, puede ser incluso conveniente tenerlo en el once de Francia, pero sí que es cierto que tienes que estar constantemente manteniendo la concentración, porque es un futbolista que en el momento que te despistas un segundo, te coge las vueltas y te hace gol. Hombre, está claro que los números, las estadísticas siguen estando ahí, pero si algo recalco y se me pueden llamar de pesado, es que el fútbol, desgraciadamente, no tiene, o para lo bueno o para lo malo, no tiene memoria, y tienes que demostrar día a día, porque lo que hiciste ayer ya no te sirve, y en ese aspecto, cada uno es libre de opinar y decir lo que crean cada momento, lo que no hay que olvidar y no va a manchar ni a cambiar nadie, es la Eurocopa Mundial, la Eurocopa que ha conseguido España, que no se puede vivir de ello, también te lo digo, pero que no lo olviden, porque eso sigue estando ahí, cuesta muchísimo conseguirlo, y no hay ninguna selección que haya hecho lo que hemos hecho nosotros, pero evidentemente con el escudo no le ganas a nadie, y tienes que salir día a día, con la mentalidad y la ilusión de querer seguir mejorando, de querer seguir creciendo, de querer seguir conquistando títulos, y yo creo que estamos en el camino idóneo, y con los jugadores que hemos marcado una época, y ojalá el día de mañana, los que vienen detrás, pues también puedan conseguir los números que estamos consiguiendo nosotros.